Eléndez Díaz, que fue detenido de 17 años de edad, fue detenido de manera arbitraria el día miércoles aproximadamente a las 2 de la tarde, por elementos de la Policía Preventiva Municipal, a cargo de... ¿Dónde fue detenido? Por la Ruiz Cortines, estaba en un café haciendo sus trabajos educativos. ¿Por qué señala que son arbitrarios la detención y todo? ¿Cuál es el delicio que se le dio? Justamente la dependencia lo agarró flagrancia y ahora ya fueron a dar otra vez la denuncia del señor Café y dice que es la segunda vez que roba en el mismo lugar. Consideramos arbitraria la detención por ello. En la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil Municipal, lo detienen aproximadamente a las 2 de la tarde y lo pone a disposición de la agencia primera del Ministerio Público del Fuero Común a las 9 de la noche. Si contamos de 2 a 9, son 7 horas de detención en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil Municipal. Ahí hay una violación. Desde luego... ¿Lo incomunicaron? Lo incomunicaron, no hubo comunicación, no permitieron nunca dejarlo ver. Como abogados nos vimos en la necesidad de promover un juicio de garantía y que se radicó en el juzgado tercero de distrito. ¿Robó o no robó? No robó. Pero la misma cosa está ratificando que es la segunda vez que roba. Sí. El propietario del lugar ya ratificó ese... Corresponde a la autoridad investigadora ministerial, cuando hay elementos suficientes, consigna ante la autoridad jurisdiccional o en su caso, siendo este un menor de edad, lo hubiera mandado al tutelar para menores. ¿Hay manera de demostrar que es menor de edad? Efectivamente, aquí tengo el acta de nacimiento que acredita la edad, la minoría de edad de 17 años. ¿Dónde vive el chavo? ¿Porque colonia está cerca del CEBA? ¿O va a ir en los estudios? ¿Quién para que haya estado en el CEBA? Yo les pediría que vayan con todo respeto, está la declaración en la agencia del Ministerio Público ahí. Yo traigo el acreditamiento de la minoría de edad de 17 años. Pero si usted es su abogado, entonces no tiene información sobre su cliente, ¿no? Bueno, efectivamente, yo he reclamado la libertad de él porque no hay elementos para procesarlo o para consignarlo ante una autoridad jurisdiccional. Pero hay un señalamiento directo por parte de la propietaria. Sí, pero no acreditan. Si ustedes observan la declaración de la Secretaría de Seguridad Pública, dice que lo detienen con dos CPU, dos monitor y una serie de cosas. Los CPU estamos hablando de las computadoras que ya quedaron un poco deterioradas, ¿no? Entonces, es toda una bolsa. Sería un Santa Claus, creo, llevándola. Bueno, pero caían armas, ¿no? Dispararon, hubo una bala. Bueno, sí. Ellos dicen, ¿por qué no lo vengo? Inmediatamente lo pusieron a disposición de la autoridad investigadora ministerial. Se lo hubieran puesto a los elementos de la policía. Es menor verdad, papeleo para poder hacer los trámites, pues es largo. Entonces, sí, ya se llaman de tres a cuatro horas. ¿Por qué entonces dice que lo retuvieron? La ley dice inmediatamente, inmediatamente estamos hablando, yo creo, de un marco de tolerancia de una a dos horas, ¿sí? Para hacer documentos. ¿Detiene? Sí. Hay mucho personal administrativo, si ustedes van a ver. Ustedes acusaban tortura, agresiones, y eso, ¿tienen manera de comprobarlo o en qué argumento? Vamos a ver en la... Estamos solicitando copia certificada de la averiguación, de la supuesta averiguación o de la averiguación que está íntegrago. ¿Hicieron un certificado médico, una revisión médica al detenido? Al detenido, sí. Pero para deter, no nos han permitido hasta ahorita. El día de ayer lo vimos en la Fiscalía Especializada de Justicia para Adolescentes, en el segundo piso del... Ahí lo... ¿Por qué no citan aquí a los medios? ¿Aquí está el detenido? Bueno, porque tenemos la certeza de que lo van a entregar el menú, aquí. Porque es un trámite nada más de acreditar el entroncamiento. ¿Cuándo lo van a... a qué hora lo van a entregar y a cuándo? Pues estamos esperando ahorita que no lo... ¿No les han dicho nada? Sí, estamos acreditando. Ya les dijeron que se lo va a entregar. Ya nos dijeron que cuánto... ¿Quién les dijo? ¿De parte de quién? Bueno, yo esperaba platicar aquí, con la procuradora, pero no se encuentran. Está la licenciada Gabriela Jiménez, sí, que es la asesora jurídica aquí. Ajá, entonces, pues me dice, acrediten el entroncamiento, ajá, y se nos... ¿Y a qué nos lo van a tragar? Pues esperemos que no rebase más de una hora. ¿En dónde se encuentra, según ustedes, en este momento, Ramsés? Lo llevaron para custodia, dicen, al CREA. El CREA, un centro... ¿Qué te cuesta, Pedro? No sé, que está rumbo por San Pedro a las playas, por acá. ¿Qué es lo que piden ustedes, abogados? ¿Qué es lo que quieren ustedes? La libertad, sí, porque, bueno... Nosotros queremos que se actúe conforme a la ley, ¿sí? Si es o no responsable, pero ya determinaron aquí. La agencia central, después de analizar y con un dictamen pericial en materia de medicina legal, determinó que efectivamente es menor. Fue la razón de que... Insisto, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal lo tuvo de 2 a 9 de la noche y de 9 a 9 de la mañana, 12 horas, estuvo a disposición de la agencia central del Ministerio Público. Primero, abogado, usted ya habló con la familia.